La canción que Cani García cantó después que falleció su papá y que le ayudó muchísimo a transitar ese vuelo. Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrió, describí tus mil maneras para quererme. Hoy como cada joven te imaginas. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con una taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Eres una mezcla que me agarra el agua y rompe cada esquina de mi ser. ¿Y cómo no? Si eras mi dolor. ¿Y cómo no? La noche buena se vuelve más fría. Y en abril se ven todas las flores. Y siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy como cada joven te imaginas. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Eres una mezcla que me agarra el agua y rompe cada esquina de mi ser. Y como vos. Si eras mi dolor. Y como vos. Miro al cielo donde vas y tus fotos que me encañan. Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para salvarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme. Todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. ¿Y cómo no? ¿Y qué? ¿Y qué? Bile. Tu ser es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como vos Si eres mi yo Y como vos